Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania, para ser exactos, sobre otra persona, otro personaje, digamos así, lituano importante. Y he hecho uno que otro video sobre personas importantes, digamos, que han hecho algo, bueno, que se destaca, digamos, que en Lituania o en el mundo, por ejemplo, una alpinista o el muchacho que cruzó el Atlántico remando. Y dije, ¿por qué no traerles un nombre de la música para los amantes de la música? Para ser exactos, los amantes de la música clásica. Así que si les gustaría escuchar quién es Asmik Grigorian, y por qué es importante, obviamente, quédense a ver este video. Y bueno, escucho que está llegando ya el tren y es muy rudoso, a veces es muy rudoso, así que si ven bastantes cortes es por eso, porque tengo que estar cortando el video. Pero bueno, entonces, ¿quién es Asmik Grigorian? Para empezar, no tiene un nombre ni apellido muy lituanos. Y aparte de que es cantante de ópera, no es, digamos que hay que decir que no es la mejor cantante de Lituania o la más conocida, tal vez, por así decirlo. Pero decidí traerles este video, decidí hablarles un poquito sobre ella, tanto porque, pues, de lo más seguro entre ustedes hay personas que, pues, les gusta esta música o van a los conciertos de música clásica. Lituania en general es un país de mucha música, por así decirlo, mucha cultura musical. Por algo tenemos nuestros festivales de la canción y también de bailes, obviamente. Y bueno, entonces, Asmik Grigorian, por qué estoy mencionando en este video su nombre, es que hace unos meses, fue en junio que yo vi un artículo donde decía que ella fue galardonada con el premio Opus Classic, perdón por leerlo, pero quiero decirlo bien, Opus Classic como la mejor solista por su álbum Dissonance, se llama así Dissonance. Supongo que es de este año o del año pasado, no decía en ese artículo, no sé cómo van dando los premios, si es por el año en el que uno está o el año anterior, pero como sea, fue galardonada con ese premio y es uno de los premios o galardones que está como considerado, digamos así, de los más importantes y prestigiosos premios europeos de música clásica, por eso les estoy trayendo este video. Y como dije hace un par de minutos, no es que sea la mejor de Lituania o del mundo, digamos así, pero es una de esas personas que se destaca, por así decirlo. En Lituania hay muchos cantantes, en este caso de ópera, muy buenos. Ella es soprano, por si les interesa este hecho. Y ahora apenas en octubre finalmente se le entregó el premio. Bueno, fue galardonada en junio, pero bueno, supongo que organiza, no sé, se toman un tiempecito, digamos, para organizar la fiesta, ya digamos así, para entregarles el premio. Y entonces el 7 de octubre le fue entregado ya su premio, su galardón. Bueno, y los premios en general fueron entregados en dos lugares. Primero en la iglesia de Isabel en la ciudad de Marburgo, y luego al día siguiente, el 8 de octubre, en la sala de conciertos de Berlín. No se debería decirles el por qué, digamos así, porque en dos lugares, o son dos premios, o cómo funciona la cosa, la verdad es que no sé. Pero bueno, un poquito sobre ella. Ella nació el 12 de mayo, al igual que yo, bueno, yo no nací el 12, pero nací en mayo. El 12 de mayo de Mila, 981 en Vilnius. Y bueno, ella estudió piano primero en la Escuela Nacional de Artes, de nombre Mecadores Constantinas Churlones. Esta escuela se la he mencionado en algún otro video. Es, digamos, que la escuela de artes más importante de Lituania. Es donde mandan, digamos, a los niños más talentosos, por así decirlo, o a dónde quieren entrar los niños más talentosos, ya sea si se trata de música, o sea, canto, o digamos así, si se trata de ballet y también de pintura. Mecadores Constantinas Churlones es un pintor y músico lituano. Y en el video donde yo les hablé sobre él, digamos así, sobre los pintores, les mencioné esa escuela. Y entonces, pues, no podría decirles que todo el mundo quiere entrar ahí, pero pues la verdad es que los más talentosos sí tratan de entrar ahí, este, de todo el país, no solamente de la capital. Y he escuchado que sí, los maestros sí son muy exigentes ahí. Pero bueno, entonces, y luego ella se especializó en dirección coral. En 1999, ella ingresó a la especialidad de canto en la Academia Lituana de Música y Teatro. Esa está en Vilnius. Y de ahí, pues, se graduó unos años después, obviamente, y en el, o sea, de su licenciatura. Y un par de años después, en el 2006, se graduó de maestría. Ella estudió canto también con la profesora Irana Milkevichute, que es su madre y también es cantante de ópera. También tomó clases magistrales, o participó en clases magistrales con Gekama Grigorian, que es su padre, o bueno, era su padre, que en paz descanse. Y por eso su apellido no es muy lituano. Y bueno, el nombre también lo escogieron, pues, de otro país, digamos así, que su padre era armenio. Pero trabajó por mucho tiempo en Lituania, o cantó en Lituania ópera. También trabajó ella con, o bueno, tomó clases con Alessandro Pagliazzi, Mirella Freni, que son, bueno, cantantes de ópera italianas, y otros tantos nombres que, sinceramente, yo no conozco a esas personas. Pero, obviamente, si uno se dedica a eso, que es la música clásica o el canto, digamos que clásico, obviamente, pues, conoce a los mejores, digamos que, de su área, por así decirlo. Luego, ella ha dado conciertos con el Cuarteto de Vilnos, con el Quinteto de Vilnos, la Orquesta Sinfónica Nacional de Lituania, la Orquesta Sinfónica del Estado, que es otra orquesta, o sea, del Estado Lituano, pero, bueno, es otro nombre, por así decirlo. La Orquesta también de Cámara de Vilnos, o sea, ha dado muchos conciertos en muchos lugares importantes, por así decirlo, o con muchas personas importantes, al menos a nivel nacional. Y, pues, ella ha participado en varias obras también de teatro, por ejemplo, en Carmen de Bicet, hizo el papel de Micaela. Aquí tengo algunos nombres nomás, porque la lista sí es bastante larga. También participó en Don Juan de Mozart, y ella hizo el papel de Dona Ana y Dona Elvira, o sea, Doña Ana y Doña Elvira. Luego fue, ella fue Susana, la Condesa Rosina de Almaviva, en Las Bodas de Fígaro. También hizo el papel, por así decirlo, de la Guisha Chocho San en Madama Butterfly de Puccini. Ella fue de Esdemona en Otelo de Verdi, de Giuseppe Verdi. También hizo el papel de Violeta Valeri, también en otra ópera de Verdi, La Traviata, etcétera, etcétera. Ha hecho muchos, o ha participado en muchos festivales, en muchas giras, por ejemplo, desde el año 2004. Básicamente lleva 20 años, digamos, participando en festivales y giras. Igual le ponga nombres, ha participado en festivales, tanto en Lituania, por ejemplo, en Vilnius, como en otros países, como Georgia, por ejemplo, en Batumi, fue en el Teatro de Batumi, también en Noruega, en Christian Santa, por ejemplo, en Letonia, etcétera, etcétera. Y, aparte del premio que acaba, digamos, que recibir, tiene otros premios. En el año 2006, en Lituania, le dieron el premio de Teatro Lituano, que es como la cruz de oro, digamos así, y por su papel de Violeta, como el mejor debut del año. Luego, cuatro años después, en el 2010, le dieron otro premio, el mismo premio, pero otra vez, por el papel de Lovet, en la categoría del musical, digamos así. En el año 2018, le dieron el premio que se llama Orden por Méritos a Lituania de Cruz de Caballero, o sea, el orden se llama de Cruz de Caballero, digamos así. Y, este, luego en el 2019, ella recibió el premio como la mejor solista de ópera, que ganó el, como concurso, digamos así, International Opera Awards, o sea, eso ya no fue en Lituania. Luego, también en el mismo año, en Lituania, recibió otro premio, este, de Nacional de Cultura y Arte, y hace tres años, en el 2020, recibió de nuevo la Cruz Dorada, que fue de los primeros premios, digamos, suyos, por el papel de Lisa en otra ópera, digamos así. Así que sí, ella ha recibido bastantes premios, tanto a nivel nacional como internacional, y me alegra muchísimo, realmente, de que siga triunfando. Vamos a esperar, el tren no está pasando, pero están pasando los colchones y los tambores. Y, bueno, pues, hasta aquí este videíto, bastante cortito, yo, digamos, pienso yo, porque, pues, tampoco se trata de hablarles sobre cada detalle de la vida de las personas de las que hablo en los videos. Es solamente, pues, para que conozcan, digamos así, a las personas que, pues, de Lituania, que están triunfando en alguna, digamos que, cuestión, por así decirlo, o que se han destacado, tal vez, por haber hecho, por hacer algo, digamos así, ya sea en deportes, sea en música, sea en arte, o sea, en lo que sea, para que ustedes vayan conociendo, no solamente cosas como en general, sino que también personas, nombres, por así decirlo. Y, pues, déjenme saber en los comentarios si ya conocían su nombre, si ustedes tal vez son amantes de la ópera en Europa en general, no solamente en Lituania, pues, el arte clásico, digamos así, o la música clásica, sí tiene bases muy, muy fuertes, por así decirlo, pero, bueno, aquí en América Latina, siento que no tanto, pero no quiere decir que no haya gente amante, digamos que, de la música clásica, así que me pueden dejar saber si ya conocían su nombre, si les gusta la música clásica, a mí sí me gusta mucho. Y, pues, nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre los personajes importantes en Lituania o, bueno, alguien importante o personas importantes, digamos que de la música clásica, pero que sean de Lituania, digamos así, si tienen dudas o preguntas, pues, a las que tal vez yo tenga la respuesta, me las pueden dejar debajo de este video. Y, nada, se me cuidan mucho. Suscríbanse a este su canal, no me acordéis. Ya lo dije y, pues, les mando muchas besos y abrazos y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye.